Nadie la va a ver así, deteriorada. ¿Qué chayicos? Eso te lo juro. La amo tanto que soy capaz de matarla antes de que ese maldito tumor lo haga primero. Pensé que no ibas a venir a trabajar. Que estemos separados no significa que descuida el restaurante. ¿Hasta cuándo piensas seguir con esto? Isabela, vine a trabajar. ¿No podemos dejar para otra ocasión nuestros problemas matrimoniales? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Natalia Ferrer. Soy la abogada de Lorenzo Lugo. Sí, la recuerdo perfectamente, licenciada. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Pues fíjate que vengo a finiquitar la venta del terreno donde está este fino restaurante. Sí, Lucía, todo bien, tranquila. Solo vine a verme con Diego para distraerme un ratito. Prima, nos vemos en la casa. Te amo. Andy. Qué bueno que viniste. ¿Qué pasó? Me dijiste que era urgente. Sí. Mi mamá sí se va a casar con Rolando. Y dijiste que tú me podías ayudar para que eso no pasara. Yo también necesito que me eches la mano. No hay más que nunca necesito encontrar a mi mamá. Me quiero ir de mi casa, me quiero ir a vivir con ella. La verdad es que no entiendo, licenciada. Todos estos papeles yo ya los firmé. Sí, yo misma se los entregué a Lorenzo Lugo. Claro, lo sé. Como pueden ver, aquí tengo los documentos con ambas firmas. Este es solo un anexo al contrato de compra-venta. Bueno, yo ya quiero terminar con las firmas por todas. ¿Dónde tengo que firmar? Perfecto. En la última hoja y rubricar cada hoja, por favor. Bueno, ¿y faltaría algo más? Solo quedaría un trámite pendiente. ¿Les parece que mañana nos juntemos en la notaría para finiquitar? ¿Cómo finiquitar? Bueno, para que me hagan la entrega del cheque o en su defecto podamos coordinar la transferencia. Ese es mi teléfono. Llámeme y me dice a qué hora hay que estar ahí. Perfecto. Y bueno, felicitaciones. Este hermoso terreno es prácticamente suyo. Señora Isabela. Señor Alex. Con permiso, buen día. ¿Entonces vamos a tener que pagar por el terreno? Yo no sé qué te sorprende, Isabela. Te lo dije. Lorenzo no iba a hacer nada gratis. No, Paula. Nunca. Nunca es tarde para poder amar. Nunca. Andréita. Andréita. ¿Estás bien? Estamos preocupados por ti. ¿Sí? No te preocupes. ¿Eh? Voy por ti. Claro que sí. Sí, voy a ir solo. Yo también quiero hablar contigo. Listo. Estoy en camino para allá. Sale. Bye. Bye. ¿Estás segura que no quieres que te lleve a ti a sucia la ciudad? No, no hace falta. Gracias. Ya quedé con Natalia y ella también me va a acompañar. Ay, qué bueno. Está muy emocionada. Bueno, pues nos vemos más tarde. Y gracias por todo, Rolando. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Diego? Sí, justo acabo de llegar a la casa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Está bien. Voy para allá. No me voy a tardar, ¿eh? Rolo, querido. Imagina que estarías con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué pasó? Paula recuperó la razón. Se va a casar contigo. Vamos a ir a escoger su vestido de novia. Esta mañana la acompañé al médico. Uy, uy, por la cara que traes. Seguro estuvo fatal. No te imaginas lo desagradable que fue. Estaba la sala llena de gente enferma. Inútil. Se ha convertido en una carga para los demás. Y el maldito olor era... Insoportable. El aspecto de toda la gente. Te juro que... Que me revolvió en el estómago. Pues vete haciendo la idea, cariño. Porque eso... Es lo que te espera al lado de tu futura esposa. Cállate. No quiero escuchar eso ahora. Bueno, pero es la verdad. Mejor aceptarlo de una vez. Tú vas a ser testigo de cómo la enfermedad de Paula... Que la va a ir consumiendo poco a poco... Hasta llegar a su triste y lamentable final. Nadie la va a ver así. Deteriorada. Echa añicos. Eso te lo juro. La amo tanto que soy capaz... De matarla antes de que ese maldito tumor... Lo haga primero. Rosa. Cuéntame cómo estás. Bien. Muy contenta. Yo creo que me voy a acostumbrar a vivir en este pueblo. Es que aquí es otra cosa. Hay aire fresco. La gente está más relajada. Rosa, en realidad no me refería a eso. ¿A qué se refiere entonces? Rosa, yo soy muy amigo de la familia Montiel... Y ellos me contaron la verdadera razón... Por la cual dejaste de trabajar para ellos. Pepe. ¿Qué haces aquí? Mi sobrina me pidió que la encontrara aquí... Pero no la encuentro por ningún lugar. ¿Tú qué haces aquí? A mí me llamó Diego mi hijo. A mí me pidió que viniera aquí. Se pusieron de acuerdo para juntarnos. Eso creo. Diego intuye lo que siento por ti. Andrés, traviesa. Siempre he sido así. La vista es maravillosa. ¿Ya te diste cuenta que se alcanza a ver el lago? ¿El final? Sí, sí, se ve hermoso. ¿Y qué? ¿Cómo siguen las cosas con tu esposa? Ya sabes. Gracias. Pues bueno, ya que estamos aquí... Me gustaría decirte que... Que finalmente tomé una decisión. ¿Qué decisión? Retomé mis planes, Pepe. Hablé con Rolando y... Pues ya arreglamos las cosas. Me caso en dos semanas. No puedo seguir fingiendo que no duele... Si cada lágrima que escapa es por ti... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!